www.agenciaveracruz.com Creo que es momento de exigir una condena enérgica a la violencia contra periodistas, exigir una reacción por parte del Estado, al gobierno federal y al gobierno estatal, para establecer el crimen y crear un contexto de exigencia para mayor protección a periodistas. Cada semana ocurre algo en Veracruz que enseña la descomposición de la autoridad y la manera en la cual el crimen organizado en sus diversas manifestaciones se va atrincherando, va avanzando en las plazas públicas y volviéndose autoridad. Y creo que vemos a Veracruz como un Estado en el cual la ingobernabilidad asciende. ¿Pero vale la pena pedir justicia en el país de la impunidad? Absolutamente, porque si no lo hacemos, la impunidad continuará. Estoy aquí en Jalapa presentando mi libro que es un llamado a la acción, que es una condena al estatus quo y hay todo un capítulo en mi libro llamado Nuestros Grandes Pendientes, cuando hablo del Estado de Derecho, los mexicanos se refieren a él como si existieran, cuando en realidad es intermitente o en muchos casos inexistente. Pero creo que si los ciudadanos desde abajo no emprendemos una lucha por nuestros derechos, el poder en sus múltiples manifestaciones, ya sea local, estatal o federal, no nos va a hacer graciosas concesiones. ¿Sí más preguntas? Bueno, ya en el tema político, les advierto de antemano que no sé por quién voy a votar. ¿Por qué no vas a votar el PRI? Ah, eso sí. Lo que tengo claro es por quién jamás votaría, y jamás votaría por el PRI. Y con frecuencia me dicen, Denise, es que eres demasiado antipiista. Yo considero eso un pirojo. ¿Por qué? Porque el PRI es responsable de esta estructura de impunidad, de clientelismo, de corporativismo que venimos arrastrando. Y yo lo que quisiera repetir aquí en Jalapa, y estoy agritiendo a lo largo del país, es la regresión que entrañaría volver, que el PRI volviera a los pinos. Este PRI, quizás sí con la cara bonita de Enrique Peña Nieto, pero protegiendo los intereses de siempre. Es el PRI que no se ha modernizado, es el PRI que regresa al poder sin creer en los contrapesos, en la rendición de cuentas, en la participación ciudadana, en la política, en la apertura de la vida sindical, al escrutinio público, al combate a los monopolios. Pues sí fue responsable de su construcción. El PRI quiere volver a gobernar usando la estructura que el PAN no logró desmantelar, la estructura del viejo régimen que en muchos estados sigue viva. Pues los otros dos candidatos padecen a mi juicio grandes problemas. En el caso de Josefina Vázquez Mota, hasta el momento lo único que la hace diferente es el hecho de ser mujer. No son sus propuestas, es su género. Su candidatura es una falda botonada con buenas intenciones. No ha logrado prender, porque no nos explica de qué manera sería verdaderamente diferente, vis-à-vis Vicente Fox o Felipe Calderón. Y después de 12 años de panismo, que han resultado, en el mejor de los casos, desilusionantes, la población está dispuesta a crecer un voto de castigo, sobre todo por una guerra contra el narcotráfico, que no parece haber rendido los frutos que el gobierno nos quiere presumir. Y por parte de la izquierda, pues vemos a un López Obrador que ofrece una república amorosa, pero que no logra con ello remontar la desconfianza que su comportamiento postelectoral generó, en el 2006, el hecho de que convocó a un plantón sobre reforma a una presidencia legítima, que pasó cinco años recorriendo la república, demostrando a las instituciones su metamorfosis, ahora en candidato responsable que intenta moverse hacia el centro del espectro político, creo que no resulta una oferta convincente, dado el grado de desconfianza que generó en el pasado. Estamos con candidatos que son reflejo de una democracia que necesita remodelarse como urgencia, una democracia que necesita candidaturas independientes, que necesita reelección legislativa, que necesita referéndum, plebiscito, consulta popular, iniciativa ciudadana, y muchos otros mecanismos institucionales de rendición de cuentas. Yo fui de las que apoyó el voto nulo en el 2009, creo que el voto nulo es una muy mala idea en una elección presidencial, porque acabaría beneficiando a Montero, y yo no estoy dispuesta a regalarle mi voto a María. Espero que muchos de ustedes tampoco.